¡Hola! Si estás viendo esto, es que estoy muerto. ¡Muerto de ganas de decirles que voy a estar en la Expo Taku! ¿Qué tal? Soy Johnny, mejor conocido como Contigo de Verde. Y no, no soy cierto partido político. ¡Te estoy viendo! Un webcomic personal donde relato convivencias con mi novia y mi vida. Eh, ok, ok, ok. Ah, esto es parte de lo que he hecho que es más conocido. Vivir de su pasión y del arte. Yo no vivo de mi pasión y arte, vivo de dinero sin mi cojita. ¡Buenos días, alegría! Y bueno, aparte de eso, también soy ilustrador y diseñador. Y durante mis horas de trabajo, también soy streamer. Ejem, de tiempo completo. Guiño, guiño. Sí, sí, yo sé que no soy el dibujante que todos conocen. Pero sí uno que ha dedicado mucho tiempo a trabajar en esto de modo independiente. Por lo que vengo a compartirles un poco de mi experiencia personal a los que les gusta dibujar. Con la esperanza de que mi experiencia les sirva a ustedes en algún futuro. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a la Expo Taku y a sus organizadores por esta invitación tan especial. Por permitirnos formar parte de ese evento, ya sea como invitados y también por permitirme haber trabajado con ellos dibujando a su mascota Nanami. Así que ahí estaremos, el 25 y 26 de marzo en Villahermosa, Tabasco, en el Salón Candiles 3. Y recuerden, Expo Taku es una expo de fans para fans. ¡Los esperamos!